Por el pecado entró la muerte al mundo. El pueblo murmuraba por el camino contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto a morir en este desierto? Estamos ya cansados de un tan ligero manjar como este, el maná. Mandó entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue entonces a Moisés y le dijo, Hemos pecado murmurando contra Yahvé y contra ti. Pide a Yahvé que aleje de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, dijo el Señor. Números 21 hasta el 8. De este modo Dios castiga al pueblo y de paso prefigura la redención como dijo Jesús a Nicodemo. De la misma manera para escapar de la muerte eterna bastará mirar confiadamente al cordero inmolado en la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 hasta el 15. En la mitología griega, la vara de Asclepio, también conocida como el bastón de Esculapio, es una vara entrelazada con serpientes, blandida por el falso dios griego Asclepio, asociada con la curación y la medicina. El símbolo se ha seguido utilizando en los tiempos modernos donde se asocia con la medicina y el cuidado de la salud, pero con frecuencia se confunde con el bastón del, entre comillas, dios Hermes, el Caduceo, que es un símbolo que lleva el demonio entre las piernas una vara rodeada por dos serpientes. Las dos serpientes forman una especie de ocho que es el símbolo del infinito y representan la lucha eterna entre las fuerzas que pretenden ser equivalentes. Aunque bien sabemos que el demonio ya ha sido derrotado. Según la leyenda romana, la vara era portada por mensajeros como Mercurio, quien en cierta oportunidad vio dos serpientes luchando y las separó pacíficamente con el Caduceo. Esto bastaría como advertencia ver cómo en casi todas las mitologías, mitos, falsedades, los falsos dioses portan una vara con una serpiente. Claramente la Biblia nos relata cómo, abro comillas, así fue abolido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y también Satanás, que anda engañando la tierra y fue lanzado y arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Apocalipsis 12.8. Por eso resulta triste ver cómo la medicina ha tomado para sí como distintivo estos símbolos satánicos de falsos dioses, ignorando que todo lo ha hecho Dios para nuestra salud y remedio. Los hermanos hospitalarios desarrollaron a tal punto los tratamientos y manejo totalmente gratis de la salud y el hospedaje a peregrinos que la palabra hospitalidad y hospital vienen de los frailes hospitalarios, aún después de ser desplazados por Napoleón, que buscó terminar con las órdenes antiguas, algunas creadas antes del año 1000 y entregó los hospitales a manos más comerciales o al estado despilfarrador y corrupto, ignorando que las ciencias de la medicina florecieron con la iglesia. En el campo de la genética, Frank Mendel describió la famosa ley de la herencia de los caracteres o el ácido desoxirribunocleico, el ADN. Los sacerdotes han ido a las aulas, de hecho, la universidad fue creada por la iglesia, a compartir generosamente sus descubrimientos y conocimientos por amor al prójimo, que es lo que Jesús enseñó. Ese conocimiento en las manos de la iglesia siempre fue caritativo, no idólatra. Los estudiosos o científicos, entre comillas, neopaganos, han convertido la ciencia en un ídolo, y la carrera en una especie de Dios. Los conocimientos no son para subyugar y someter, sino para mejorar la vida, pero el neopaganismo se los apropió, esto es muy reciente, al extremo que para nadie es ajeno que la salud es un negocio. Y si quieres ser rico, sé médico, o monta un laboratorio. El gran pecado de nuestros tiempos.